No, no, ella no está calculando. Me hacen el body de toma el shot. ¿Cómo hacen videos juntos o están ahí en cómplice? Ya no hacemos videos juntos. Ya no hacemos videos juntos. ¿Por qué no hacen videos juntos? Porque el no quiso volver a grabar conmigo. ¡Oh! Bienvenidos a otro episodio más del 99%. Mi nombre es Abelardo. Coño. Casi, casi íbamos a ser precisos. Sí, íbamos a ser precisos. ¿Cómo están? Buen provecho. Hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos. ¿Salud? ¿Oh? Papi se esternudó. Y dije salud en el momento, la maté. O estaba tomando un traguito y le dijiste salud. Exacto. O también se estaba prendiendo un bichito y le sacó dos ahí. O se echó un eructo y le dijiste salud también. Salud. O un pedito. Ah, también salud. Y salud por eso. Es que salud para todos, porque necesitamos salud. No va a ser que se te hagan salir las hemorrodias tirando tu pedo. Miren, nos vamos para, seguimos de gira, seguimos, seguimos, seguimos. 5 de diciembre, Tampa, 6 splitters. 8 de diciembre, Washington DC en DC Comedy Loft. Y el 12 de diciembre en New York City en Broadway Comedy Club. Así que compren sus tickets en 99x100.to. Y bueno, puede que salgan unas fechas por ahí. Papi, nuestra página es fina. Demasiado. No tenemos .com. Es como que... No tenemos www, nada de eso. Yo pensé que decía, no tenemos dudamel. Pero si quieren poner www, pues entranme. ¿Dos w? No, tres. W, 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 W. Eso fue bastante boomer, que sí. W, 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 punto. Miren, también... Tina Rex, Tina Rex. Hoy estamos, mira. Modo, 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 raca, 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 taladrafil. El taladrafil, ¿saben qué es lo que hace? Bueno, nosotros le decimos taladrafil, pero me lo se llama taladafil. Tadalafil, perdón. Y ya tanto decirle taladrafil. Que ya, eso te quedó. Talafil. La pastilla del fin de semana. Si usted quiere tener un buen fin de semana. O sea, usted es mujer y su hombre no es muy... No, no está activo. Claro, es como que taladrafil ahí. Dale tu taladrafil. O... Para que usted tenga un buen fin de semana. O sildenafil. O ese también, si tiene Sugar Daddy también. Exacto. O su culito que lo ve de vez en cuando. O su amante. Sugar Daddy que tiene 60, 70 años, que no da más con su vida. Dale su... Exacto. Su sildenafil. Escriba, le tía Rex al DM y más nada. Exactamente. Y bueno. ¿Qué dices tú? Presentamos a la invitada de hoy. Claro. Ya lo oyeron en el título. En el título nos vamos a dar más rodeos de una. Nicole Betancur. Nicole Betancur. Claro que sí. Hola, ¿cómo estás? Viste, te pongo aplausos en el estudio. No, te pongo. ¿Qué te pongo? Esto es uno de los episodios más pedidos del 99%, quiero que sepa. Vea. Vea, ¿no? Vea, pues. Vea. Nicola Colombiana. Bueno, creo que los venezolanos. Colombiana, pero paisa. Para paisa. Nicola Paisa, claro. Porque siempre me regañan por ahí los otros colombianos que no, que es que no todos hablamos así, pero es paisa. Para aclarar. Pero así hablas tú. Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. ¿Qué rechazo es Medellín? Medellín. 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 Madre. Madre, Madre. Madre. Y no en China. Madre. Qué increíble, qué increíble Medellín. Fui que si tres días y fue increíble. Yo no iba. ¿No? No, lo más cerca que he estado de Medellín es la bandeja paisa. De mí. Y Nicole. Y Nicole. Ya. Y, pero, voy a ir. Tienes que ir. Voy a ir, hermano. Es necesario. Todo el mundo tiene que ir a Medellín. Es como, antes de morir, Medellín. No, pero antes de morir, no, mañana. O sea, ya. No, pero una de las cosas que hay que hacer era hasta vivir allá. Rápido. ¿Te gustaría vivir allá? O sea, en el sentido de mudarte para allá y quedarte allá y no. Sí, obvio. Yo amo Medellín. O sea, yo pienso irme para allá, pero ya más grande. Ok. Como tener mis hijitos y todo eso. Bueno, no sé, marica, después quedo embarazada mañana. Pero no, o sea. Pero no, no, no. O sea, como que para vivir ya así viejita, sí me gustaría. Tener una casita en Llano Grande. All right. O sea, por allá del campo, así. All right. Pero mientras tanto, acá, acá, Miami. En la Yuma. O Los Ángeles, sí, porque eso es lo que yo quiero, vivir en Los Ángeles. All right. Exactamente. ¿Sientes alguna, como que algún parentesco entre Los Ángeles y Medellín en algún aspecto? Sí, sabes que Los Ángeles es parecido. Como que las casas así en Beverly Hills y eso es parecido a las casas de las palmas de Medellín. Si usted es de Colombia, sabe que estoy hablando. Tú has ido. Y has ido como a las palmas. No, me quedé que sea en Poblado. ¿Sí? En Poblado. Bueno. Que es puro ladrillo. Bueno, en el Alto de las palmas es como parecido. Y también hay como que montañas. Es muy bonito. Es parecido. Y el clima. Te lo pregunto porque Caracas a mí se me parece demasiado a Medellín o Medellín a Caracas, no sé. Y a Los Ángeles se me parece a Caracas, entonces me imagino que... Bueno, entonces sí, sigue la misma vibra. La misma vibra. Sí, sí, sí. Hoy vamos a tomar. La señora... ¿Y el vino de Nicole? No, Nicole... Yo se lo voy a buscar en pleno episodio. Ah, pues se te olvidó. Oye, no, porque... Para que quede frío, mano. Ah, no, para que cuando... Ya se termine su vaso ahí. Búscalo ahí, que yo sirvo aquí. Es que lo ya había traído en mi trago. Todavía tiene, ¿no? Ah, ya tiene, ya tiene. Sí, claro, ya tiene. All right. Cuando se... Ya se está acabando... Ya, ya soy prendida. All right. Vino prendida. Vino prendida. Primer invitado que viene tomando. De verdad, primer invitado. Ah, sí, y un lunes. Y nosotros pensábamos que era ahí, que cualquier otra cosa. Es que Nicole, estás bien. Todo bien en casa. Qué bueno, Nicole está tomando agua. Shotcito. Shotcito diplomático. Nosotros nos tomamos nuestro shotcito diplomático. Diplomáticamente. Salud, salud. Tienes que darle tú también. Ah, también. Claro, con el dedito así para arriba. Con elegancia. Como esponja en sus tiempos. ¿Sabes? Como pupi. Como esponja cuando estaba... ¿Cómo le dicen ustedes a una persona así que es como muy... Cifrina. A nosotros le decimos pupi. Gomelo y gomelo, ¿no? Nosotros sabíamos que sí es pupi. Ah, pupi. Como el poblado. Así, pupi. Es pupi. Pupi. Como pupo. Los dominicanos le dicen pupi, ¿no? Hay pupi, sí. Los dominicanos le dicen pupi. Pupi, bueno. Y los guau, guau, guau. Como el payaso. Ah, ok. Pupi. Como un cachorrito, ¿no? Entonces, ¿qué cachorro? Ah, como el pupi. Ajá. Entonces, ¿qué cachorro? Cántame las picas. Yo antes... Yo una vez me acuerdo que le dije a Nicole que yo pirobo, la palabra pirobo, yo la escuché hace mucho tiempo. Y yo pensé que pirobo era como... ¿Piropo? Pupi, guau. Pero es más grave que guau. Sí, oí. Y yo me acuerdo que muchas veces le dije a varias colombianas amigas mías... No, repitas mucho que YouTube tú saques. Ah, bueno, sí eres pirobo. Yo ya lo dije. Y después me lo dijeron que era algo muy malo. ¿Qué significa? Pues no, pero no es... O sea... No, muy, muy, muy malo, pero sí es como que si no tienes confianza con alguien y le dices pirobo. No, no voy. O sea, si te puede a cualquier persona en la calle decir, hey, pirobo. Eso es como que... Uy, para matar a alguien. Ni cuchillito. Ni cuchillito. ¡Pum! Ya lo hacía. Puñalada. No, mentira. Pero entre panas, pues... O, por ejemplo, gonorrea. Eso lo tapa, sí. Una enfermedad. No, una enfermedad. YouTube, eso es una enfermedad que tranquila. Eso es horrible, pero eso es como que uno por todas y gonorrea. ¿Qué gonorrea? Uy, gonorrea. O sea, eso es normal. Ey, gonorrea, qué más. Adrián, ponle el pitico. Deja uno y deja el pitico en los demás. Es normal. O un delfín. Pon delfines. Un delfín. O animales locos ahí, exóticos. Es. Como que, ay, piro. O decimos mucho como que, ay, marica, tal cosa. Y marica, pues, se supone que es gay. Pues, como que una persona... Como que un marica es un gay. Pero nosotros le decimos en una buena manera cuando es entre panas. Tenemos eso en común con los venezolanos. Sí. ¿Ustedes qué dicen? Marico. Ah, bueno. Lo mismo. Es marico. Como que ustedes por todo dicen eso. Sí, por todo. Sí, nosotros también. ¿Pasó, marico? No, marico. O los cifrinos, que son los pupios, que es marico. Ah, bueno, no. Marico, ¿sabes? No, no. En nosotros eso no dicen palabras. O sea, a mí mucha gente es que, ay, no sé si es guisa. Que guisa sería como... Marginal. Marginal. Ajá. Me dicen como que hoy tan guisa porque usted dice palabras. Y yo. Eso no sería más como nea. Sí, nea, pero te dicen guisa. Otro término, ¿no? Sí, guisa, sí. Una guisa es como una nea, pero es como... Sí, como... Ajá. Como mañe, pues. Nietzsche. Como, sí, nietzsche. Entonces la gente es como que, ay, tú tan guisa y yo guisa. Hay otra palabra también, los colombianos que le dicen al Nietzsche. Que guisa... A mí me gusta la palabra nea. Yo la considero como culo. La nea. Nea. Es que nea. Y uno por ahí dice nea. Nea, tal cosa. Los paisas, sí, los paisas, automáticamente es trampa que hablen. Porque... Para las mujeres y para los hombres. Sí, porque conquistan a la gente mortal como uno. Ya, sí. Sí, es como que hablen, ¿no? No, pero hay gente que dice que yo exagero el acento. Y es como que, marica, no, no hablas así. Pero es normal que te digan eso. Pero capaz hay gente que no ha ido a Medellín nunca, ¿verdad? Porque tú vas para allá y todo el mundo... Todo el mundo. O hasta a veces a mí me da risa como que la misma gente paisa. Es como que, ay, nosotros no hablamos así. Y usted los escucha hablar y es como que, amiga, hablas peor que yo. O sea, hablas más marcado que yo. ¿Nunca has escuchado que si un paisa diciendo que si nosotros no tenemos acento? No, eso es imposible. No, porque por lo menos en Venezuela hay gente que ha escuchado y que te dice... Marico, nosotros no tenemos acento. No. Y es como que... ¿Ah? Y está arrastrando a eso, ¿sabes? Nosotros podemos... Los venezolanos pueden estar en un coro de lo cantado que hablamos. No, nosotros también. Nosotros somos demasiado... O sea, es demasiado evidente que uno es de Medellín. Sí. Es como que evidente. Los rolos. A veces los rolos uno piensa que están como exagerando, pero no, tampoco. No, es porque ellos hablan más como para... Marica, ¿tú es que perrito? Ajá. ¿Tú es que perrito todavía no qué? Como que, uish. Es que no sé hacer el acento, pero sí, es como así. Y los costeños. Oiga. Ay, eche, no jodas. Eche, chime. Ay, eso es muy gracioso. Eche, chime, marica. Me encanta la costa. Uy. Me encanta, me encanta. Bueno, yo nunca he ido, pero veo la foto y parece que es Miami. Tienen mucha alegría. Sí, parece Miami, así los edificios, así bien bonitos. Sí, es que Colombia es una chimbatosa. Bueno, Panamá también parece Miami hasta que estás ahí. No, no es que... Pero tú sabes que tú estás en una lanchita y ves Panamá allá y tú dices, verga. No, es que Panamá es una calle que es increíble. Una calle así larguísima, obviamente. No, pero tú tú ves los edificios de lejos. Es una locura, es Dubán. Y tú dices, wow, qué cool, Panamá. Hasta que estás ahí adentro, tú dices, ¿qué es esto? No, yo solamente fui a la excursión de edad del colegio, que uno iba en once. Y ya, o sea, fui a fiesta, o sea, en una playa. Ya, eso es lo único que conozco de Panamá. Es como en Venezuela de Margarita, iban para Margarita. Sí, ustedes iban así a excursión de once. No, no estaba así. Pero de Margarita, yo no fui para una excursión. No, yo me fui temprano de Venezuela, pero yo todos mis amigos iban para que sí para Margarita. Pero después de que te gradúas. De viaje a grabación. ¿Cómo? ¿Y tú te graduaste en dónde? ¿En Venezuela? Aquí. ¿Acá? Ah, o sea, eres gringo. Yo soy gringo. Ay, re gringo. Literal. ¿Gringo? Sí, gringo. Pero no perdió el acento, por lo menos. Ok, let's speak in English. All right. All right, okay, let's do it. You want me to speak in English? Put subtitles. By UK. Oh my God. A cup of tea. Put subtitles, Adrián. Y yo para acá. Y entonces el editor y came in. Mi madre ponía hasta trabajar. Pero Abelardo, yo no habla inglés. Mi hijo mandó toda la CD. Una sola vez hicimos un episodio en inglés con un pana, el que puso Hollywood. ¿Tú te acuerdas cuando Hollywood Sign lo cambiaron y le pusieron Hollywood? El que hizo eso vino al podcast y nos contó toda la historia. Está de serie, qué loco. Pero nuestro editor nos mentó la madre porque tuvo que ponerle subtítulos a toda vaina. Y el bicho nos mentó la madre porque fue una hora poniendo subtítulos. Y fue una hora también de conversación tratando de convencernos de por qué no deberíamos hacerlo así. Como que por favor, no lo hagan más. Sí, no, coma mierda. Como, por favor. Amigo, no, ya no te puedes internacionalizar, no, ya. Es Latinoamérica, ¿ok? Mira, y tú te quieres ir para él porque quieres meterle a la actuación también. Sí, porque yo amo. Recuerdo que tú me habías dicho. Me encanta la actuación, me encanta la música, me gusta todo lo que tiene que ver con el arte. All right. Sí. ¿Qué te gusta más, la música o la actuación? Parce, sino que es que... No hay reglas, puedes hacerlas dos. Claro. Es porque yo siento como que a mí me gusta en serio todo. Es como que te lo juro, yo sé bailar, me gusta la actuación, me encanta cantar, componer. Entonces, como que para mí, como que todavía no me he enfocado y todo en una, pero es como que exploro todas. Ah, pero eres completa, o sea, te gusta todo. Soy última de ética. Cuando una persona es creativa, tú no puedes tener límites. Y a la gente le gusta poner límites. Es como que no, usted tiene que ser cantante o actriz. Yo soy como que huepucha, pero es que en realidad todo me gusta, te lo juro. Porque eres una persona creativa, estás creando todo el tiempo. Si no escribes una canción, estás creando un guión. Y si no escribes un guión, estás creando tal, o estás bailando, o estás creando un baile nuevo. Algo. O sea, es como que te quitan las alas, es como que no puedes hacer esto. Es como que ya va, pero ¿quién dice que no? Claro, yo siento por eso. Yo siento por toda esa gente, ustedes que a veces le dicen que no. Artistas. Personas artistas. Y ojo, mucha gente tiene, hay un malentendido de que la gente piense que el artista es una persona famosa. No, no, una persona que hace arte. Arte. Eso es un artista, para mí. O bueno, ese es el significado real. Sí, no, total. Es como que, por ejemplo, no significa que porque uno no se exponga o lo que sea, no significa que uno no sea un artista. Ya, un artista es la persona que en serio todos los días dedica eso, a crear algo nuevo en ese sentido. Por ejemplo, yo a veces me siento y yo escribo una canción, pero yo no se la estoy mostrando a todo el mundo. Pero lo estoy haciendo. Eso es arte. O sea, ya ahí tú estás como que haciendo lo que te gusta hacer y eso es ser artista. Total. Igual que te gusta pintar, los grafiteros, los mismos grafiteros son artistas. Todo eso, todo eso es arte. Y a veces la gente lo pone de delincuente. Para mí un diseñador de moda. Abrazas a la comunidad grafitera. Saludos. En Medellín hay muchos y es súper bacán. Y un talento. Hacen demasiado arte, sí. Yo conozco muchos que estaban en el mundo del grafite y ahorita tatúan y son de los mejores tatuadores que hay. Sí, también, los tatuadores son artistas. Los tatuadores son artistas. O sea, hay demasiado. Grandes artistas los tatuadores. Diseñadores de ropa son artistas también. Sí. También. Claro, están creando... ¡Dime el artista! Lo que uno se está poniendo... ¡Dime el artista! A esto una vez le di a otro. ¡Dime el artista! Los señores, los viejos. ¡Oh, yo! ¡Ahí está el artista! ¿Este es artista? ¿También? Pero el tatuador está en el artisteo. El tatuador está en el artisteo. Negar fotos. Obvio. Le agarran la mano y he hecho... Y las manos así. Como... ¿Quién fue? Como el Papa Francisco. Como Maluma. Como Maluma también. Como el Papa Francisco. No, pero mi favorito es el del Papa... Oye, Maluma... ¿El Papa Francisco? ¿Qué le digo? No, sí. O el otro. Papa Francisco. Papa Francisco. Sí, Abelardo, es actor. ¡Tácatá! Tú eres tremendo actor. ¡Uy, Dios! Eres de eso. ¡Dime el artista! ¡Dime el actor! Yo conocí a Nicole en una clase de actuación. ¡Ay, sí! Nos conocí en una clase de actuación. O sea, antes de los videos y todo el año... Literal. Nos conocí en una clase de actuación. Mira. En clase de Wico. No, eres buen actor. Tanto así que siempre me convence. La cosa. Le creó sus mentiras. Le creó sus mentiras. Yo, Abelardo, le creó las mentiras. Total. No, Marica, pero sí. Y también, yo siento que los creadores de contenido también al final son artistas porque es que parece tú todo el tiempo estar pensando en qué crear y enganchar a las personas. Eso no es fácil. Pero lo que hacen... Menos lo que se copian. Menos lo que se copian y se inspiran en memes. No, total, total. No, porque hay gente floja. No, pero hay gente que no hace nada, pues obvio. Pero digo como que hay gente que de verdad, o sea, que crea contenido demasiado diferente y que por eso es que están donde están. Y los videógrafos, los directores de... Todo, todo lo que... Inclusive los directores de arte, que creo que no mucha gente habla de eso. Los directores de arte, las personas que están en el set de grabación y están pendientes de que no haya ni un pelo aquí y ponen la botella donde tienen que ir y esto aquí y la dirección de arte. Todo. Y la gente que hace styling. Todas esas cosas que son artistas. ¿Ustedes vieron el... No sé si vieron La Casa de Papel, ¿no? La Casa de Papel. Claro. Hay como un behind the scene. Ajá. Del último season. Sí, claro. Hay la parte de la explosión y cuentan todas las cosas de la explosión y se están dando 180 días haciendo... Nada más eso para un minuto y medio de escena, del cual explota, que es cuando entra... No quiero hacer spoiler. Pero véanlo, véanlo, véanlo. Pero véanlo. Y esos directores de arte... No, y los actores... Vieron horrible. Los actores en esa behind the scenes hablan de sus métodos de actuación. Es que es muy difícil. O sea, es muy complicado. Cada uno tiene métodos diferentes. Es muy difícil. ¿Sabes cuál es el de... Ay, se me olvidó la novia del profesor. Ajá. Yo uso ese método. El de los... El de los highlighters. El de los marcadores. Sí, el de los highlighters. Eso me lo enseñó un coach en Los Ángeles que me enseñó el método de los highlighters. Me dice, mira, tienes que tener los highlighters y esto va a significar felicidad, que estás bravo, tal cosa. Cada highlighter es una emoción. Y obviamente eso era nueva para mí. Yo no había visto eso. Y yo dije, ya, ¿qué es este hack de vida? O sea, me hackeí el sistema y fue como que todo el guión de la película que grabo... No, yo estudié en Medellín a actuación. Se llama Resplandor, la academia. Es increíble porque, bueno, te enseñan, es puro cine. Pero ellos nos decían que era como que tú en realidad tienes que ser el 90% ese personaje y 10% tú tienes que guardar esa conciencia de que eres tú. Porque, obvio, tú no puedes ser 100% otra cosa. 99%. Pero, o sea, haces eso. Eso es muy complicado. Por eso, por ejemplo, el man de Batman, de Guasón, pues terminó así, ¿sí me entiendes? Como que cuando tú, de verdad, te tienes que meter tanto en el papel y vivirlo y estudiar de verdad un personaje antes de hacerlo, eso es complicado. Sí, claro. Pero la gente no se da cuenta de eso. O sea, la gente cree que actuar es pararse ahí y ya. Fucking Daniel Day Lewis. Demasiado duro. Lewis. Daniel Day Lewis. ¿Sabes qué? Daniel Day Lewis. Lewis se ganó tres Oscars. El bicho es un actorazo. Sí, él es un techo. Y el bicho ahorita está haciendo zapatos. Se retiró de la actuación. Dijo, no quiero hacer más. No quiero hacer más. Lo que le guste. Voy a hacer zapatos ahorita. No, pues es como Rihanna. O sea, Rihanna se retiró y ya dijo, yo voy a hacer toda una industria de maquillaje, de skin care, de ropa y todo. Y ya es una dura. Y creo que es la... Y tiene más plata por eso que por la música. No, y creo que tiene más plata ahorita que... Creo que es la mujer con más plata en el entretenimiento ahorita. Pero más que la plata, yo creo que es lo que le hace feliz. Total. Porque tienes que... O sea, por ejemplo, yo fantaseo con no usar redes sociales. Esa es una fantasía para mí. Obviamente no lo puedo hacer todavía, pero en algún momento me encantaría... Después, después. Cuando ya haya demasiado billete que yo diga, el Instagram... Lo vende, lo vende. No, lo pongo como inactivo. Yo lo vendo. Uno nunca sabe. Como que tú poseas cuando se te da la gana. Sí. O lo dejo ahí. No tengo que borrarlo. ¿Por qué lo voy a borrar? Lo vendemos en una cuenta M&M. ¿Cómo qué? Convertimos eso en una cuenta M&M. O lo convierto en una cuenta M&M. Me contrato a un bicho que empieza a subir memes. Como que tú puedes subir literalmente una foto de un moco y se te va un millón de likes. Así, literal. Sí, exacto. Como Kim Kardashian. Kim Kardashian puede subir una foto de un moco mañana y todo el mundo... Ay, marica, te amo. O sea, sí. Bueno, ya saben, pendientes con la cuenta de Isra va a estar a la venta en unos próximos años. La vamos a vender. La hacen sus ofertas. Subasta. Aprovechando que tiene el chulito, le podemos subir el precio y todo. Claro, papi. Ponemos esa cuenta de reventa de carro. Reventa. Marico, yo tengo un pana que jugaba en el Barça. Ajá. No voy a decir nombre. Ok. Pero jugaba en el Barça y se la di yo. Dijo, no lo hacía feliz. Dijo, no quiero jugar más fútbol. Y está manejando ahorita puro futbolista y le va increíble. Le hace esta mejora. Bueno, terminó siendo el patrón. Porque eso es una carrera que agota, güey. Claro. O sea, estás todo el día entrenando, todo el día, todo el día. No puedes ni siquiera tomarte un trago. No puedes salir. Bueno, pero pues al final uno dice eso, pero... Sí, lo hacen escondidas, pero que la día estar así, ¿me entiendes? Que tú tengas veinticinco años y que tengas que tomar escondidas. ¿Sí me entiendes? Sí, pero también es porque en la vida tú tienes que hacer sacrificios para lo que quieres hacer. Total. Yo tengo un amigo futbolista muy famoso, no voy a decir el nombre, que él me agregó sus close friends y sus close friends son, papi, la locura. La locura. No, no, aquí es diciendo nombres o no vale. No, no, se dice el pecado, no el pecado. No, no, se dice... ¿Cómo es que es? Se dice el santo, pero no el pecado. O es al revés. No, el pecado. Bueno... Se dice el pecado, pero no el santo. O sea, el pecador. ¿No es la vaina? Sí, no se dice el pecado, no el pecado. Comenten aquí, muchachos. Ustedes corríjanos. Marica, no sé. Corríjanos. Chocito por los pecados. Sí, claro, dale, claro. Chocito por los pecados. Ustedes dicen que chocito y yo ya soy hebría. ¿Quieres? Voy a buscarle la vaina. No, no, no. ¿Por qué no le pusiste una cavita a Bernardo? Pero es que yo, un lunes, un lunes y ya borracha, eso está mal. Pero el lunes, lunes en 99%, no siempre se viene en 99%. Y esto sale sábado, así que la gente está escuchando esto activa. No, 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 pero que sí, un poquito más. Verga, me encantan estos invitados así, no jodas. Me gusta, me gusta. Me gustan estos invitados así. No, 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 pero es porque hoy... Que se pongan las piras, como este bicho que hay que jalarle a la patocho. Hoy ameritaba, hoy ameritaba. ¿Hoy qué? Hoy dos veces he dicho shotsito por eso. Ah, bueno. Pero porque lo tengo presionado. Sí. Lo tengo que decir públicamente. Muchas gracias por mi vinito, muchas gracias, muy querido tú. No, y qué cosa que dijimos es que mira, quieres un vasito, una copa. Y yo dije, no, no, a mí me gusta mi vaina roja. No, a mí me gusta mi vasito. Qué dura. No, qué dura. Bien, 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 bien. Puñito por eso. Puñito por eso. Puñito por eso. Sí, no, es que eso, qué copa. No, la terminó quebrando. ¿Me serviste, no? Claro, papi, yo no sé cómo tú. ¿Cómo te pegaste esas? Esas lágrimas. O sea, ¿con qué lo pegas? Pega loca. Son lágrimas. Ah, mentira, no. ¿Moco de gorila? Con, no, Marí. Con las lágrimas de los corazones rotos. Ah, no. Con pega de pestañas. Un poquito ya. All right. Un toquecito al make-up. ¿Por qué estás preguntando? Bueno, ¿qué era? Para hacer la imagen. No, para saber. Te llamó la atención, mis ojos. Sí, ella llegó y me deslumbró sus diamantes. Coño, padre. Sus diamantes. Son de verdad, son, si no le pego la pistola, suena. Obvio. Ok. Obvio. Ay, Abelardo. Ay, Abelardo. Salud. Yo siempre quería tener esa pistola. Ajá. Hay gente que dice por ahí que a Abelardo le gusta a Nicole. Ah. Yo he escuchado en los comentarios. Papi, los videos. Eso no. ¿No? Mira, te pones nerviosito. No, 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 no. Aquí, aquí volví. Es que tuvimos una reconciliación. Así mismo, sí. Ah, que se pelearon, entonces. No, no, no. Reconciliación. O un reencuentro. No, nos alejamos. Nos alejamos. Nos alejamos un poquito. Porque se empataron los dos. No, no, no. Ay, pero qué sé. No, porque a veces los novios, bueno, mira, a mí no me gusta que esté con ese chamo. No, no. O viceversa. A mí no me gusta que esté con ese chamo. Además que usted tenía novia y por eso nos alejamos. No, yo no tenía nada, yo no tenía nada. Además que tiene una tóxica que no lo deja hablar conmigo. Ya, ya, acéptelo. Yo no digo nada. Ay, no, sí. Que los hechos mal del sol. No, 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 estaba... No, no, yo estoy molestando. Yo estoy molestando. Estaba actuando, estaba actuando, estaba actuando. Si la tóxica, Belardo está viendo eso. No, no hay tóxica, no hay tóxica, no hay tóxica. Ah, bueno, bueno, yo soy joven. ¡No hay tóxica! No, no hay, no hay, no. ¡Free! ¿Y tú tienes tóxico? No. ¿Estamos todos solteros aquí? Soy sola. Soy más sola que sola que sola. Pero sola. All right. No estás sola, estás con 99%. Ah, sí, bueno, sí. Ah, bueno. Estás clara, ¿no? Ya, acompañadita, bien acompañadita. Claro, 99%. Salud por eso, salud por eso. Salud. Otro choto, otro choto. No, no, no. ¿Otro más? Salud por eso. Me haces el par. Ah, ¿qué quieres que nos dé? Me haces el par y te tomo otro choto. Papi, yo no he dicho cara, yo soy... Ok. Ah, dámelo. Que yo voy a ser la única tomando aquí. Ok, ok, ok. No, o sea, se me dan otro choto. Papi, ¿viste el episodio? Esto es lo por cintero, lo estás esperando. Sí, no es verdad. Y tú estás ahí que sí. Pero la gente... La gente sí ha esperado mucho este episodio. Vamos a darle como es. Ah, vamos a ver. El día de la semana es relativo. Hoy es lunes. ¿Cuál es la diferencia del día de lunes? Hoy es domingo. Solo que alguien dijo que el lunes era el primer día de la semana que hay que trabajar. Bueno, hoy es sábado. Y estamos trabajando. ¿Cómo es sábado? Estamos trabajando de alguna manera o de otra. Digamos que hoy es lunes festivo. Lunes festivo. Hoy es lunes festivo. Mañana empieza la semana. Nosotros trabajamos en un mundo que lunes es igual que domingo. Totalmente. Sí, ¿me entiendes? No hay... Bueno, salud por eso. Mira, y tú lo hiciste con odio, ¿no? No vale. Salud porque estamos aquí todos solos. No, pero él lo hizo con odio. Mira cómo me llenó con odio. No, pero no, la verdad. Tienen novia en ese momento. No, 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 no. No, porque... Abelardo, maldito. Me tienen chalequeado. Me tienen aquí, hijo de Dios. Abelardo, ¿por qué no te pones muy nervioso? No, vale. Oye, tenía tiempo sin ver a Nicole. Teníamos tiempo sin lavar. Pero tienes novio. ¡No! ¡No! Yo no tengo novio. ¡Novia! ¿Qué digo? ¿Qué digo? Yo no tengo novia. Novio. Novia, novia, novia. No me cambia el muchacho. No me lo cambia. ¿Novio soy yo? Novio es... Este es mi esposo. ¿Esto se considera como una relación? Sí, obviamente. Eso ya es un matrimonio. Pero tenemos una relación abierta. O sea, es como que si alguno de los dos tiene novia, pues serían novios los tres. Exacto. Trío. ¿Por qué? O si los dos tenemos novios, los cuatro. Exacto, los cuatro. Es una relación abierta. Un cuarteto. Un cuarteto de nosotros. Lo mío sería... Estamos conectados. Lo mío sería que siempre tienes que aceptar una bendición, que es África. Una bendición. Ah, yo amo África. Tienes una hija y tienes que aceptarlo. O sea, el hombre que esté conmigo tiene que aceptar mi bendición. Pero es que quien no puede... Ya va. Vamos a hablar, claro. Una persona que no le gustan los perritos... Qué miedo. No, no, no. O sea, hay algo ahí. Yo no confío en esa persona. Yo tampoco. Perdón, pero yo no... No. Eso es verdad. No. O bueno, depende. Por ejemplo, si prefiere los gatos. Claro, pero por lo menos... Los perros le gustan los animales. Pero exacto. Bueno, capaz no le gustan los perros porque él es un perro. No, pero al revés. Al revés. No, bebé, eso no importa. Eso no importa. Eso no tiene nada que... Le pueden usar los perros y es el peor de perro. O esa persona que a toda casa que entran, los perros le empiezan a ladrar. Es como que los perros tienen sus cosas. No, pero hay perros fastidiosos. Claro, pero uno... Pero imagínate esa persona que entra a todas las casas y todas las casas le ladran a esos perros. Dexter. Sí, es verdad. Como que no conecta, por lo menos a mí me pueden ladrar, pero pasan 10 minutos y ese perro está encima mío, así, huevón, lamiéndome la cara. Pero yo les voy a decir algo. Yo estudié, yo hice tres semestres de comunicación social y en una de esas hicimos una investigación y par se decía que todas las personas, todos los asesinos en serie, como uno de los síntomas que siempre mostraban era no tener compasión por los animales o que no les gustaba o algo. Entonces yo desde eso que es como que si a alguien de verdad no le gustan los animales, es un psicópata, es un psicópata. Totalmente, estoy contigo. Y por lo menos los gatos. Yo no soy de gatos, yo no soy de gatos, pero por lo menos, coño, ¿te gustan los gatos? Ok, bueno, coño. No, sí, porque no les gusta ningún animal, que sean como que... Me gustan los peces. Marica, psicópata. Tiene algo por allá de personalidad. Me gustan los tiburones. Me gustan las serpientes. Hay gente que le gustan las serpientes. Pero está bien. Slytherin. Está bien. Ay, pero las serpientes... Slytherin. ¡Dracopato! Que te gusten, mientras que te gusten. Exacto. Todo está bien. Y que mientras las tengas ahí en la jaula y no las saques... Hay algo bien en ti. Las víboras. Ay, no, pero qué pesado. Uy. No, a mí muy... Yo poquito a poquito he ido aprendiendo como que a tener comprensión con los animales. Por lo menos yo antes... ¿No te gustaba? Había una vainita ahí que no me gustaba. Psicópata. No vale, que sea una cucaracha, vainas así. Ah, pero es que pues gas, ¿a quién le gustan las cucarachas? Sí, pero si no me está haciendo daño, está en la calle porque la va a matar. No, total, yo soy súper de acuerdo de que uno no debe matar ningún animal. En tu cuarto obviamente vas a morir. Te voy a liquidar y te voy a echar de todo. En mi cuarto. En mi cuarto. Chocito por eso. Yo llamaría a alguien a que me la saque. O sea, yo no soy capaz, pero yo no la mato. ¿Una cucaracha? Sí. No, una cucaracha la aniquilo en mi cuarto. No. O en mi casa. No. Pero, coño, si está en la calle, estoy en medio de la calle y hay una bicha ahí, yo no le voy a hacer daño, güey. No, qué pesado. Pero antes sí era como medio... Bueno, Abelardo dijo shot y nadie le hizo caso. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya. Saludcita. Saludcita. Eso, papá. Mira. Mira, ¿tú tienes? Déjame servirme un poquito. Un poquitico porque me serviste burda, güey. Pero, sí, como que he tenido como... ¿Sabes qué están tomando? Ron. ¿Ustedes dan shots de ron? ¡Sí! ¡Horrible. ¡Sí! ¡Horrible! O sea, horrible. En Colo me dicen que el ron abre las patas. Te gusta mi chocito, mira. O sea, que nos vamos a... Drinking Bezos. Ustedes, yo no. Drinking Bezos. Yo estoy tomando vinito. Relajada. Vasitos de drinking Bezos. Increíble. Mira, hablando de artistas, los que hacen estos shots son artistas, para que sepan. Bueno, Nicole tiene uno ahí. No, y son custom made. O sea, son gente que... Ese también es custom made. Ese también que está ahí, que te pusimos, que no estás usando porque estás tomando vino. No, porque sí tomando vino. Claro, bueno. Pero bueno, saludos a la gente de Drinking Bezos. Ella trajo su custom red vaso de reunión. Mi red cup. De beer pong. De drinking beer pong. Drinking beer pong. De pura viesa americana. ¿Cuál es el animal que tú dices es necesario? ¿Cuál animal que yo digo es necesario? Que no debería existir. No, marica, ninguno. Es que todos los animales... Sí. Yo soy... Vean, les voy a decir algo. Yo, por ejemplo, yo hace un año fui vegana. Y ahorita estoy volviendo. Porque es que, marica, yo siento como esa cosa. Debería, sí, sí. Sí, o sea, yo de verdad no puedo. Sino que es que me enfermé porque es que yo odio los vegetales. Es como para mí un problema por eso. Pero uno en realidad debería comer así. O sea, no es necesario. Yo los odiaba. O sea, sí, marica, entonces estoy volviendo a cogerle amor, a alimentarme bien, bla. ¿A carnívoro? No, 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 no. ¿Tú no piensas que es la naturaleza y queso? No, no, carne no. Pero sí como que pollo y eso. Pero ahorita estoy volviendo a... La transición. Llevo como una semanita que compré todo en mi casa vegano, bla, eso y otra vez como en eso. Pero es que cuando empiecen ya por lo menos dos días a la semana... Porque me gusta. O sea, a mí me gusta. Solamente que mi problema siempre ha sido los vegetales. Ese es el problema, que tú necesitas vegetales porque si no vas a tener una deficiencia. Pero obviamente ya... ¿La proteína más que todo? Sí, marica, hoy dije no, ya, ya. O sea, tengo que volver, cogerle amor, obligarme, porque es que si no... A mí me critican burda porque yo no tengo... Yo no como pollo ni como cerdo, pero como carne de roja. Sí, no, pero pues... ¿Carne de roja? Claro, porque carne de roja es lo que uno menos debería comer, pues. Sí, es lo peor. Pero tú sabes que es que lo que pasa es que en realidad cuando matan a las vacas o lo que sea, tú quedas con todas las hormonas del estrés. Ese es el problema. Yo sé. Todos empeoran. Por eso hay que cantarle ópera a las vacas antes de matarlas. Y en realidad... No, como en China. No, gracias. No, no, no. Pero es que la verdad es que eso no es necesario. Porque es que dicen que la vitamina B12 viene de ahí, pero en realidad no. No, porque al paso que se comen las vacas o eso está fumigado y le echan un montón de pesticidas, entonces en realidad no estás... Pero tú sabes que el humano de por sí necesita más B12. O sea, la carne no te da suficiente B12, tú necesitas más B12. Total. O sea, eso es de que a veces la carne... No, que necesitas la B12 de la carne y eso. Uno queda hasta fallo con eso. Yo veo una persona, veo otra persona. No veo 12, pues. ¿Qué? No, yo entendí. Vamos a reírnos. No, 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 no. O sea, espere. A Belardo creo que ya le cogieron los shots. O sea, tomó como cuatro y ya se va. Mira, nadie me preguntó, pero yo voy a decir mi animal que no debería existir. ¿Cuál di? Creo yo. ¿Cuál? O lo veo innecesario. ¿La mosquita muerta? No, los mosquitos. La mosquita muerta. Esas son las peores. Insectos. Insectos. Yo también, los mosquitos. Ese es el animal más peligroso del mundo, la mosquita muerta. La mosquita muerta. ¿Las mos... ¿Conocen mosquita muerta por ahí? Uy. Pocotón, ¿no? Entonces se ve que conoce... Vea, esas son las peores. Las que son... Ay, no. Se ve que tenías varias amigas así. Qué miedo. Uf, abundan. Qué joder. Pero los mosquitos todavía no... Pero, 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 pero di nombre. No, no, no. Ah. No, no, no. No digas nombre, no digas nombre. Es acá. Como ustedes no dieron el nombre de los futbolistas. No caigas tan bajo, Nicole. No, no, no. Es que no, es que yo no estoy hablando de nadie. Yo se lo estoy diciendo. Pero ahora, ¿cuál es el... ¿Para qué sirve el mosquito? O sea, dime algo para que el mosquito... La mosca sí. La mosca sí. La mosca sí. Sí sirve. Sí, la mosca se come la mierda, ¿no? Sí. No, pero es que yo digo, todo se ha creado con un propósito. Exacto. Eso no... O sea, todo lo que exista aquí en la tierra se ha creado con un propósito. Menos el dedo chiquito al pie. Menos el dedo chiquito al pie. No, sí. No, también. ¿Para qué? El equilibrio, mi amor. Aguanta, papi, el equilibrio. El equilibrio, mi amor. A ver cómo vas a caminar. Aunque dicen... Ustedes no han visto que dicen que ya después, más adelante, uno va a nacer sin esos dedos y que sin esos dientes los colmillos, ¿cierto? Sí. Dicen que ya no va a ser necesario. Es que nosotros no tenemos colmillos. No, pero sí todavía, claro. Pero no tenemos un colmillos como para ser depredadores de animales, por ejemplo. Ah, pues obvio no porque uno va evolucionando. Pero si te pones a ver, nosotros... El diente humano se parece mucho al de la vaca. Y la vaca es vegana. Sí. Es vegetariana, por ejemplo. Sí, 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 sí. No vegana, vegetariana. Pero sí, es que es verdad. Es que realmente uno puede vivir desde la naturaleza y ya... Te lanzan en la jungla. Te lanzan en la jungla. Y tú dices, bueno, tienes que comer. Sino que es que la verdad... Tienes que saber sustituir todos los alimentos. Total, ¿no? Y es posible. Y tú puedes vivir normalmente así. Pero es que la verdad, marica, sino que es que la carne es muy rica. Hay que aceptar. Sí. O sea, es muy rico. Con asadito, con sal. Rico. Yo comía más carne que nada. O sea, yo comía como cuatro veces a la semana carne. Uy. Y yo siempre decía, y para que veas como la lengua es el castigo del cuerpo. No, no, yo nunca puedo dejar la carne, que no sé qué cosa. La dejé. Y cuando ahorita pruebo carne, la misma carne que yo amaba, me dan ganas de vomitar. ¿En serio? Sí, llega un punto que te desagrada en el nivel de... No, la verdad para mí... Pero tiene que pasar un tiempo, tiene que pasar un tiempo. Para mí es como fuerza de voluntad. Yo lo hago es más por fuerza de voluntad. Porque a mí me gusta. O sea, yo no voy a decir, no, es que no me gusta. Pero cuando pasa mucho tiempo, porque yo la probé, o sea, la tuve en la... Ni siquiera me la pude tragar. Después de dos años. Ok. Y cuando pasan dos años... O sea, ¿tú eres vegano? No, soy pesqueteviano. Vegetariano. ¿Cómo pescado? Pesqueteviano. Pesqueteviano. Pero tú sabes que el pescado es lleno de mercurio, pues. Sí, depende de qué pescado. Pero no, depende de qué pescado. El salmón y el atún. Y el atún. La tilapia es el peor pescado. Yo no como mucho salmón y no como mucho atún, por ejemplo. La tilapia es malo porque lo hacen en granjas. Es el peor pescado. Es el peor. Es un pez... No tiene nada. No tiene beneficio. Es como comerte aire. Sí, tiene beneficio. Sí, un poquito ahí. Pero es mierda. Es lo que te muestran en el internet que tiene beneficio. Pero en verdad, imagínate, comete un pescado, que lo hacen en un lugar, en una granja. De mierda, de mierda. No es wild cut. No. Y obviamente lo multiplican masivamente y muy rápido por el consumismo que hay en Estados Unidos. Y eso sí está feo, creo, cuando lo hacen en granja. Porque los que son wild cut los agarrando del mar abierto. Entonces esos bichos son libres. Tengo entendido que la tilapia solo es en granja. ¿Por eso? ¿O de río, creo? No, bueno, lo hacen en granja ahorita. Bueno, por el consumismo, aquí en Estados Unidos tienen que hacerlo en granja. No, sí, acá todo es hecho. O sea, el consumismo de que la venta. ¿Pero consumismo qué? ¿Con consumismo el pensamiento? ¡Qué bueno! Disculpa nuestra inmadurez, Nicole. Tranquila, no sé por qué. Yo sé que tú no tienes compasión. No, pero a Nicole le gustan los chistes malos. ¿Los chistes malos? Sí, ¿por qué sabes? No sé. Creo que una vez me dijiste que te gustan los chistes malos. ¿Una vez te dije eso? ¿Cuándo? ¿Cómo por quedar bien? Bueno, no sé. Ah, sí, tranquila. A mí me gustan los chistes malos. Yo me río por todo, tranquilos. Yo vivo cagada de la risa. Por todo. Pero eso es bueno. Llorar, no, reír para no llorar. Mejor que cagada de la risa y que cagada en los pantalones, ¿sabes? Yo para todo soy así. Yo digo, fue puta, usted ríase para que no llore. Algo le pasó malo, ríase. Ríase y usted mismo, eso es lo más. Ya. O sea, usted, ay, que yo, que me pasó eso. Cágese de la risa. Ya. Pero es que para que no te vas a... Para que no. O sea, es de la gente como que cuando van para el stand-up comedy y se paran ahí y dicen como que, ajá, vamos a ver si me vas a hacer reír. En el de Jay Chappelle. Es como que, marico, estás yendo, disfrútate tu vaina, güey. Y ríete y ya. Sí, déjate impresionado. O sea, es la gente que no se deja impresionar. Y yo digo, qué aburrido la gente que no se deja impresionar. Por lo menos a mí me encanta estar impresionado siempre. No, total. O sea, ríase y ya. O sea, yo soy así. Esa es como que mi filosofía. O sea, ríase y listo. Uno de todos tiene que cagada la risa en la vida. Eso alimenta. En el stand-up de Jay Chappelle, tú veías así en el fondo. Ya unos bichos todos amargados, así. ¿Y en el stand-up comedy? Ay, no, que presa la gente marcada. ¿Verdad? O sea, mis amigas, sí. Siempre me han dicho eso. Como que, marica, vos vivís cagada de la risa. Bien. Por todo. O sea, yo por todo me río. Envidia. Eso es envidia. ¿Sabes qué? Estás cagada de la risa siempre y las he visto amigas así. Es que. Hay un comediante. Tengo buenas amigas. ¿Para qué? Claro. Hay un comediante venezolano que se llama Emilio Loera. Que el tipo mató a dos personas en un show porque se murieron de la risa. Sí, güey. Es de un ataque. O sea, se estaban riendo tanto y no paraban de risa tanto. Que se los llevaron al hospital. Bueno, qué chimba. Ah, imagínate tú morirte porque estabas cagado de la risa. Nada más chimba que eso. No. Peor que uno morirse por cualquier cosa. Yo supongo que no sé cómo se sintió él. Ojalá no se haya sentido. Pero es que, marico, yo prefiero morirme de la risa que morirme de un tiro. O sea, la verdad, ojalá yo me muera de la risa. Sí. Así de sencillo. Ojalá el día de que se murió, de reírse. Ah, qué chimba. O sea, es que a mí de carajito una vez yo sentí que me iba a morir porque me empezaron a hacer cosquillas. Y me empezaron a hacer cosquillas. Cosquillas, pero me hicieron cosquillas, que era incontrolable, que ya yo no podía más. Yo dije, ya, ¿qué fue? Me iba a morir. Marica, yo tengo un problema en la espalda y es que a mí no me pueden, como que cuando yo voy a hacer un masaje o algo así, como que a mí no me pueden tocar una parte de la espalda porque yo, en serio, es como si me tuerzo y todo. No sé. Marica, nunca he ido a donde, a mí me dijeron de un neurólogo. No, de verdad, porque yo siento que es como el sistema nervioso. Pero es que de verdad, yo no me aguanto. Yo tengo como un punto acá que no me doy. Y es siempre ese punto. Marica, sí. Porque, por ejemplo, yo cambio. Hoy es aquí, mañana es aquí. No, no, no. Para mí es ese punto de la espalda. Bueno, ya sabes, si vean a Nicolás amargado un día, le dan la espalda ahí. No, porque me va a amargar más. Porque me duele. Es que, ya, déjame pa. Pum. No, 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 hijo de puta. No, mentiras. Pero no, es que me duele, de verdad. Ah, me duele y todo. Me duele. Es como una cosquilla. Yo no sé cómo explicarlo. Es como una cosquilla tan intensa que me duele. O sea, me duele mucho. ¿Sí me entiendes? ¿O no? Marica, yo sé. ¿Cómo sacar de contexto algo? Como rarito. Agarren esos tres segundos. Y bueno, ya saben. Y hacemos nosotros. Y agarren esta parte. Ah, pero yo contando acá cosas que nadie da y ustedes sin valorarlas. Permiso. ¿Qué? Ya no vas a decir nada. Oiga, pues. Pero nos estamos valorando muchísimo porque estamos tratando de hacerte feliz. Porque si estás amargado algún día, atrás. No, no, no. Exacto. Pero no, ya sabemos que tú. Piquiti el botón. No, gracias. Piquiti, chocito. Pero si eres un extraño, no hagas eso porque te puedes ir preso. ¿Ah? Si eres un extraño, no hagas eso. Sí, no, obviamente. No sea, coño. Tienes que tener confianza con Nicole, ¿no? No, 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 no. No vayan a hacer eso. Marica, ahorita alguien me va a ver y me va a empezar a tocar la espalda. Es que yo vi el 99%. No, basta que me digan que no lo puedo hacer porque... No, Marica. Es que yo vi el 99% y la gente me tiene la mano en el mall. Marica, todo el mundo le ha toqueme a la espalda. No lo hagan. No, no, no me hacen el favor ni me va a tocar en eso porque... ¿Has tenido una experiencia así como que alguien te vio en la calle y como que, epa? Claro, porque Nicole ahorita es Burda, es famoso. Ay, no. Sí, usted es una estrella. Marica. Marico, ¿qué te pasa, huevón? ¿Qué? ¿Por qué me estás haciendo en esa mierda así, mamá, huevo? ¿Qué coño de madre? ¿Me quieres coger? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, él me quiere coger. No, no, no. A ver, dímelo, huevón. No, no, no. No te voy a decir que no. Solamente dime que me quieres coger ya, huevo. Muéstrame, muéstrame, padre. Sí está llorando. Uy, parce. ¿En serio que usted está llorando por ese chocito? No, mire, mira esto. Uy, parce. Mira esto. No, parce. Mira cómo está eso. Está igual. Pero ¿qué es lo que es este? Está igualito, solo que es que el vaso. Pero mi vaso es gordo. No, por eso. No, entonces súbete un poquito más. Pero si Nicole está diciendo que no. No, no, ella no está calculando. Mira, en el body de toma el shot. ¿Cómo hacen videos juntos o están ahí en cómplice? Ya no hacemos videos juntos. Ya no hacemos videos juntos. ¿Por qué no hacen videos juntos? Porque él no quiso volver a grabar conmigo. Qué mojón. Porque es que si ustedes no saben, Abelardo es tóxico. Ya, marica ya. Marica ya. Nicole. Es que Abelardo es tóxico. Una vez misionero, me la hacen misionero. Abelardo, si ustedes no saben, Abelardo es tóxico, punto. No, ahí es nada más. Nicole. ¿Por qué Abelardo es tóxico? Dale, no, que yo. No, dilo, dilo, dilo. ¿Por qué Abelardo es tóxico? Él es tóxico. ¿Pero por qué soy tóxico? Él es tóxico. Ahí no, tiene que haber una razón. Lo dejamos para Patreon. Me dice. Uno en la vida tiene que aprender a esperar. Me dice. A esperar. Pero él no, él es tóxico. Él quiere todo ya. Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Yo lo único que tengo que defenderme es que a mí me gusta hacer videos con Nicole. Dale, Mauri me pide perdón. Nicole. Ya, perdón se le dice a Dios. Disculpa, ¿no? Ah, ¿cuál es la diferencia? Que perdón se le dice a Dios. ¿Y qué es perdón para ti? Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre perdón y disculpa? Pecaos. No, no, no. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Disculpa se le dice cuando te estás disculpando con alguien por eso. Perdón es la definición. Perdón. Mira, per es por, como por. Per. Y don es una persona mayor. ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? Yo no lo voy a decir. Diga, pues. No. Ya es la guada. Si te lo digo en el oído. Porque yo sé que eres libra. Si te lo digo en el oído. Por eso. ¿Eso es bueno? Sí, eso es bueno. Si te lo digo en el oído ahorita. Los libra somos lo máximo. Sí. ¿Y kilos? Ay, no, qué hueva. ¿Qué signo eres tú? ¿Qué signo es usted? Él es. Ya, ya, no digas nada. ¿Cuál piensas tú que soy yo? Yo no sé. Lanzas tiradas, pues. Porque si tú sabes de esas cosas. No, yo no sé. No sé, pero pues, ¿qué signo eres? Dime. Leo. ¿Eres Leo? Sí. Uy, no. Leonardo. No me gustan los Leo. DiCaprio. No, los Leo es chimba. Tranquilo, yo no guardo rencor. Es chimba, es chimba, pero un ratito. Es que no me gustan los Leo. No, mentira, es chimba. Pero tú sabes que Leo es uno de los signos más compatibles con libra. Bueno, pero Leo bastante. Leo. Leo, Leo, Leo y Géminis. ¿Y Géminis? ¿Pero qué Leo? ¿DiCaprio o Da Vinci? No, no sé. Nunca he tenido un Géminis. Todas mis ex son Géminis. Sí, mal, porque tú eres Leo. Tú necesitas una libra, ¿no? Bueno, por eso son ex, ¿no? Libra o Sagitario. Yo soy libra, por eso nos llamamos también. No, pero no todos los ex son solamente... No, vale, que por eso son ex. No, yo las quiero, pero son ex. No funcionó, pues, por eso. ¿No? Pero no funcionó por ella o por ti. No, no. No, siempre he sido mutuo. Oye, cálmate, güey, cálmate. Eso es la excusa, eso es la excusa. No. Yo nunca he terminado peleado. Siempre no funciona. Que si distancia, que si cosas así. Creo que Nicole va a ser una buena candidata para ser del universo porcientero. No, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Sabes qué significa eso? ¿Con quién me llevaría yo bien? ¿Con Libra? Sí. O sea, contigo. Sí. Ok. Pues no, pero no, o sea, no. Pero no tiene que ser de pareja, puede ser de persona. De amigo. De amigo, sí, seríamos súper buenos amigos. Él es Libra y yo me llevo bien con Abelardo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, los Libras entre pareja no funcionan. Pero, por ejemplo, como amistad, sí. Claro. Sí, va súper bien. Sí. Pero, por ejemplo... Pero que me están frencionando. Puñito, puñito, puñito. Pero que me están frencionando. No, no, no lo sabes. ¿Eso fue un friendzone? Sí, eso fue un friendzone. No sé, no sé. Es que en ese momento de mi vida como que no, o sea... Ah, yo no veo eso. Yo por lo menos, yo te estoy diciendo lo de Géminis, ¿verdad? Pero yo no pregunté si eran Géminis o no. O sea, pasó y yo... Ay, casualidad. Tienes que preguntar. No, chica, yo no dejo. Yo ya soy... Bueno, me vas a educar Tastral, por favor. No, no, no. Mentirando, no. Eso es molestando. No, 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 no. Eso es molestando, eso es molestando. Todo eso es subjetivo, todo eso es relativo. Yo vivo y ya. Sí, total. Si me gusta y me cayó bien. Exacto. Así es. Hay gente que le corre a signos, ¿verdad? Sí, marica, yo siento que ahorita estamos como... Eso es pura generación Z, ¿no? Como que todos somos como que... Ay, que los signos, que la Carta Estral, que la Astrología, bla, bla, bla. Ojo, yo creo unas personalidades. Se hace demasiado moda. Yo sí creo unas personalidades. Sí, de cada signo. Total, pero no... Yo sé que es la numerología. Sí. Me encanta, yo también. ¿Qué número eres tú? Yo soy tres. ¿Tres? Al que no me lo preguntaste, pero... ¿Número de qué? Pues su número de vida. ¿Tú no te sabes tu número? Ay, marica. Bueno, pregúntale. Yo soy nueve. Yo soy nueve. La pregunta. Él no te lo dice. Yo soy número uno. Después busco. Lo que sí no sé es si el nueve y tres se llevan bien. El nueve es el más chimbo, pero es que el nueve solo se lleva con los uno o con los nueve. Ok. Pues de pareja. Ah, de pareja. De pareja. Oño, pero yo quiero ser tu amigo, ¿vale? Nicole, yo no quiero ser pareja tuya. Sí, está bien. Sí, está bien. No, haces tú. Yo no le meto a las olas. Yo no le meto a ir por los dedos. ¿Por qué no? No, así de tóxica me veo. No, chica, te estoy diciendo que quiero ser pana. ¿Puedo ser tu amigo, Nicole? Sí, claro. ¿Sabías que una vez a Nicole y a mí casi nos llevan presos? Sí, marica. Porque nos montamos en un jet ski. En un jet ski. Y los pararon y me metieron como 20 multas a mí. De verdad. Adelardo no podía manejar jet ski. Él me llevó y casi me metí en presa. Marica. Y yo le dije, parce, no. ¿Cómo fue eso? Y Nicole, de verdad, lo que está diciendo de las situaciones de Reiza, lo está diciendo bien. ¿Y por qué yo no sabía eso? Porque, ahorita te cuento, porque ese momento que yo estaba palidiando, porque me metieron siete multas, Nicole estaba como que, no importa, ríete, ríete. Yo era cagada de la risa. Y ella me estaba como que alegrando la vaina. A seis de video y todo. Y vamos a hacer un video. Adelardo necesita alguien así en su vida, ¿viste? Sí. Porque Adelardo es pura amargao. No, Adelardo es amargao. Cuando no como, me pongo amargao. ¿Sí? Y cuando come también un poquito. No tanto, no tanto. Cuando no come, es amargao. Bueno, a mí me encanta cocinar. ¡Uy, no! ¿Ya le encanta la va? Ya, era molestando, era molestando. Mira, entonces, fuimos a grabar un video. Es que hace mucho que no te veo. Sí, no, yo sé eso. ¿Hace cuánto no nos vemos? La verdad, la verdad. Ay, ya cojan. Ay, nea, estás bien. No, mentira, estoy jodiendo, vale. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy jodiendo. ¿Tú crees que todo eso sí es fuerte? Estoy jodiendo, estoy jodiendo, estoy jodiendo. Estoy calculando, estoy calculando. Como desde el año pasado. Lo hizo desconcentrar y todo. Sí, no, porque se ponen... No, porque estoy buscando la fecha exacta de cuándo nos grabamos. Sí, hace cuándo. Un año y pico, un año y dos meses. Imagínate. Por ahí. Imagínate cómo pasa el tiempo. Lo tóxico que quedas. O sea, lo tenés contado y ya, ¿no? Y tú dices que volvés. Lo tenés contadito. No, porque tengo fechas ahí. Y terminaste volviendo. Que te cambiaron la vida, ¿no? Fechas que te cambiaron la vida. Vean, niñas, niñas, les voy a decir una cosa. Todos vuelven. Todos vuelven. Saludos a la gente de Spotify que no entiende nada. Sí. Vean. Gracias por escucharnos en Spotify. Esto es un episodio que deberían ver en YouTube. Vayan para YouTube. Sí. No, porque hay gente que pasa de YouTube para decir, yo voy para YouTube, chico. Sí, y nos escriben. Vengo de Spotify. Y no te creas, en Spotify es ingentivo. Tenemos un ingentivo en Spotify y en Apple Podcast. Pero, ¿por qué la di? De Spotify deberías sacarle ya la vaina del video. Llevamos como de número dos en Venezuela, en Apple Podcast, como una semana. Muy bien. De número dos. Felicitaciones. Venezuela. Y pronto vamos por el número uno en el mundo. Gracias. Pero bueno. Quiero ir a Los Rockets. Quiero ir. Ya saltó Ángel. Yo te llevo. Ya saltó Ángel. Sí. Yo te llevo. Porque dicen que es de los lugares más hermosos de todo el mundo. Y quiero ir. ¿La has llevado a mano? La llevo. No, 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 no me empieces a tirar ya. Mira. Tan públicamente no. Para terminar el cuento de Los Rockets. De Los Rockets. Públicamente no. De Los Yates. Fuimos a grabar un video. Ok. Salimos en el Yeski. Nos paró el policía que estaba ahí. Mira que tú no tienes el chaleco, no lo tenías más agarrado bien. Tenías que apretarlo. Qué peo. O sea. Qué estupidez. Marica, el man quería hacer algo. Sí, sí, sí. O sea, él claramente dijo, Marica, no he hecho nada. ¿Estás enamorado de nosotros dos o de mí o de Nicole? No he hecho nada. Y dijo, puta, necesito platicar hoy. Vamos a poner un ticket. Algo. Llevémonos preso a semana. No, fin de mes. Y tienen que entregar tantas multas. No. No había llegado el número. Escucha la vaina. El tipo decía que yo había alquilado el yate. El Yeski. No, no, no. Después nos ve. No, señor policía. Mentira. O sea, usted estaba haciendo su labor. El Yeski. Sí, güey. El Yeski era un pana que me lo prestó, mano. Era un pana que me lo prestó y el tipo decía que yo lo había alquilado. Sí, no fue alquilado. No fue alquilado. Porque esa era zona de Manatí. A los senda milla, no Yeski. Y me metió seis multas ese día. Seis multas. No, cinco. ¿Las pagaste? Papi. Dismiss todas en la que. ¡Qué monstruo! Dismiss. Chocito por los jurados aquí. Jurado no, por los jueces. No, porque yo cuando fui a corte tenía todo al día. Y bueno, Nicole, no pagué nada. Pues me pago bien. Yo no necesito que te haya llenado ese vaso. No, marica, sino que es que ya soy borracha. Yo puedo decirte mis dudas. Les voy a decir la verdad. Y Abelardo, ¿sabes? Yo nunca tomo, literal. Consejo será. No, no, de verdad, de verdad. Yo nunca tomo, a mí no me gusta. Pero bueno, dije, bueno, hoy amerita el día. Vamos a tomar pachadita, bla, bla. Pero, entonces, yo con cualquier cosita ya soy borracha. Apreciamos, Jurado, que te hayas pensado en eso. De que hoy voy a vacilar. Obvio, pero lo bueno es que borracha digo la verdad. Adikia, aprovechen. Todo lo que yo he dicho, ya, es mi verdad. Te voy a confesar algo. Eres de las mujeres favoritas que ha venido por el podcast. Sí. Pero como adikia de las favoritas. No, dígame que yo soy la favorita. Coño, porque han venido mujeres muy interesantes. Tuviese que pensarlo. Tuviese que terminar el de Patreon para yo tomar una decisión. Ahorita no hemos terminado. Yo no sé. Al final me dices. Ok. Ok, al final te digo. Al final tú me dices, ¿eres la favorita? Ok, ok. Porque coño, venían unas personas, mujeres muy cool. Girls power. Mentiras, amo. Girls power. Pero ¿sabes qué? Eso me gusta. Yo sé. Me gusta que digas eso. Porque para mí eso es muy importante. Yo siento que todas las mujeres, de verdad. Todas las mujeres en general, todas. Todas somos interesantes. Yo te iba a decir eso. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. La verdad. Bueno, inclusive, nosotros, siempre en nuestro equipo hemos tenido, de alguna manera u otra, mujeres involucradas en general. Una de nuestras diseñadoras también es mujer. Me encanta. Nuestra community. Nuestra community es mujer. Bueno, anteriormente teníamos dos chamas trabajando con nosotros también, que eran mujeres. Bueno, obviamente son mujeres. Es que ya, es que yo siento que ahorita las mujeres tenemos un poder increíble. Son más eficientes. Y son más eficientes. O sea, voy a hablar claro. Y son más eficientes. Pueden hacer 100 cosas a la vez. No, no es tanto como que somos más eficientes, porque yo siento que igual es, o sea, hay una igualdad, ¿sí me entiendes? Simplemente como que todos somos iguales al final. Pero... No, pero al final, sí, no. Pero como que las mujeres estamos ahorita, en esa época, en este siglo, estamos como que demostrando que realmente estamos a la par. Sí. ¿Me entiendes? Como que no es como que, ay, es que ese machismo, o sea, no. Sino que de verdad las mujeres podemos hacer muchas cosas e igual que ustedes. O sea, es lo mismo. Y hay unas que otras mujeres que deberían, coño, cambiar ese pensamiento, que hay unas que le tiran mierda a otras mujeres. No. Y entonces es como que, coño, ¿no? No. Apóyense entre ustedes. Primero tiene que venir la unión entre las mismas mujeres y después... Pero que yo siento que está pasando mucho, ¿sabes? En realidad, ahorita estamos en un momento en el que todas las mujeres nos estamos apoyando mucho. Sí, sí, sí. Estamos demasiado como que woman power y estamos como que... Es un momento. Marica, yo te digo, la verdad, yo, para mí, todas, todas las mujeres son valiosas. O sea, desde la que hace OnlyFans, porque para mí es como que fue puta igual. Nosotros somos pro OnlyFans. Sí, claro, usted es obvio, los hombres es obvio. No, pero hay hombres que no te creas, no te creas. Hay hombres que le tiran horrible a las mujeres y que esto no es trabajo, esto no es un trabajo. Y entonces riegan el contenido de mujeres que hacen OnlyFans y lo siguen rodando. No, eso no es un hombre, eso es una amiga más. Por eso, nosotros no hacemos eso. Son los mismos que mandan las fotos que le mandan las mujeres que se las mandaron a esa persona bruja. Eres una bruja si mandas las cosas que te mandaron a ti. Son los mismos, compañeros. Son los mismos. Pero no, la verdad, es como que, parce, todas las mujeres, en realidad, todas estamos haciendo la diferencia. Mira, pero ponemos... Lo que sea. Y uno tiene que apoyar a la mujer, sea lo que sea. Yo tengo amigas que hacen OnlyFans y tengo hasta la que es la más teda, la artista, de todo. Tome. Pero es como que, en realidad, todas las mujeres, hagan lo que hagan, sea lo que sea, todas somos valiosas, todas somos interesantes y nada nos define en el sentido de que, ay, es que tú muestras tu cuerpo. No, haga lo que se le dé la gana. Yes. Que todas las mujeres tenemos todo para dar. Eso sí. Yo soy muy pro de eso. Así mismo. Así mismo. Así mismo. Yo, por ejemplo, pienso que hay ciertas cositas que las mujeres pueden ser mejores que los hombres y los hombres mejores que las mujeres. Pero son cosas, huevón, como te digo, como al decirte, Evalardo es mejor que yo en muchas cosas y yo soy mejor en otras cosas. Sí, total. Como ser humano. Como si yo te digo, verga, bicho. O sea, el hombre, por lo general, tiene más test... O sea, tiene una fuerza bruta que quizás el hombre puede funcionar más para cargar cosas. Cargar de peso así muy pesado. O sea, como las mujeres, en cuanto es la cabeza, nos vuelan a nosotros. Cuántas son cosas de la cabeza. Marica, pero yo te voy a decir una cosa. Es relativo. Porque, por ejemplo, no sé, piensa en un hombre súper flaquito que nunca en su vida ha hecho ejercicio. Claro. Y piensa en una hija que todos los días hace ejercicio al crossfit. Un ejemplo. Yo hablo en mayoría. Sí. Y es como que esa hijuepucha puede cargar una cosa gigante y puede que el flaquito no pueda. Hay mujeres más fuertes que yo. Sí, total. O sea, hay mujeres más fuertes que yo. Yo estoy hablando en mayoría, en el mundo. Yo estoy hablando en lo que es el mundo. Como que la mayoría de los hombres tienen más fuerza que las mujeres. Esa es la realidad. ¿Cómo? Pero sí pienso que las mujeres son muchísimo más inteligentes que los hombres. O sea, en cuanto a... Yo veo a unas mujeres manejando, veo maquillándose, manejando. Y tú digo, ¡guau! Yo no puedo hacer dos cosas así. Ustedes no pueden hacer dos cosas. Somos brutos en esas cosas. Y es la realidad. Es una realidad. Nosotros no podemos hacer dos cosas. Estás haciendo una cosa y, por ejemplo, estás en el teléfono y te están hablando y yo no puedo... Yo no te escucho. Las mujeres están teniendo una conversación. Están hablando aquí, pero están hablando para acá y se están maquillando y se están brindando las voces. Y pensando en lo que vamos a hacer. Aunque cuando están en las pestañas, ahí sí no pueden hacer más... Ah, no, no. Ahí es abrir la boca y mirar. Es muy importante. Ahí sí es muy difícil, ¿verdad? Ahí sí es como que no puedo hacer otra cosa. Aunque no creas, estamos haciendo una de las pestañas y pensando en otra cosa. Ah, bueno, eso sí. Ese es el talón de Aquiles. Ese es el talón de Aquiles. A las pestañas es... Pero, marico, por lo menos... Sí, nosotros somos... A nosotros nos encanta promover eso. Nos encanta que las mujeres no tienen límites en lo absoluto. Women power. Me encanta. Nos vamos a Patreon. Nos vamos a Patreon, muchachos. Recuerden seguirnos en arroba 99% en Instagram, Twitter y Facebook. 99% en TikTok y Twitter. ¿Por qué? ¡Estamos pegados! ¡Pengadísimo! Les mandamos un besote en el testículo izquierdo. Les mandamos un beso a los que compren la entrada de la gira. En la mano. En el testículo izquierdo. Yo sé las manos sin la mano. Yo en el testículo izquierdo. Cuando estén pagando. Lengüita. Ok, ok. Vamos a Patreon, muchachos, que aquí vamos a hablar de cosas interesantes. Aquí se va a hacer las preguntas. Hay que va a hacer las preguntas que... Ay, 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 ay. No, no, no. Pero ya, para finalizar este tema, yo les digo una cosa. En serio. Es como que yo sí siento que todas las mujeres debemos de apoyarnos en sea lo que sea. Unidos hacemos más. Por ejemplo, yo a mis amigas, parece que soy una foto del culo. Y yo soy, marica, qué culo tan chimba. Rico. O sea, sí, marica. Es como que, la verdad, no es como que, ay, no. Es que ya es muy puta porque sube eso. No, marica. Entre mujeres tenemos es que, ey, todo, apoyarnos en todo, en todo. En todo.